...del 2 de abril, contó por qué se va a hablar seguramente en todos los programas de la radio, en todos lados, se va a seguir hablando de lo que ocurrió ayer, pero nosotros lo vamos a enfocar ahora desde el punto de vista artístico o desde la expresión de un artista trabajando con los vecinos y algún mensaje que yo lo interpreté como un mensaje de unidad para el futuro. A un año de la tragedia del 2 de abril se inauguró ayer el mural de homenaje al vecino solidario. Se inauguró ayer el mural de homenaje al vecino solidario en 732, donde funciona la Escuela 102 Dardo Rocha. El mismo fue creado por los vecinos de la zona bajo el diseño y dirección del artista Andrea Marder en base a la experiencia vivida en las inundaciones del 2 de abril del año pasado. Te contábamos hoy. Entonces ahora vamos a hablar con Andrea Marder, a quien ya saludamos, con Hugo Rossetti, acá te damos los buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes por llamarme. No, por favor. Bueno, la verdad que estábamos viendo, en mi caso, fotos del mural y me dio en principio esa sensación del recuerdo de todo lo que ocurrió y también de un mensaje como de unidad para todos los platenses con vistas al futuro. Pero mejor te dejamos explicar a vos todas las instancias de qué te motivó a encarar, digamos, este trabajo. Sí, mirá, yo el año pasado, el 2 de abril, yo vivo en Citibel, no me inundé, pero bueno, conmovida así por lo que estaba pasando, que lo veía por la tele, dije, no, tengo que salir de casa a ayudar como podía, llevando colchones, ropa, agua, comida, donde se necesitara, ¿no? Y bueno, escuchando la radio, fui yendo a los lugares donde se iba concentrando, donde tenían guardados así todos estos materiales para poder llevar a la gente. Bueno, así que usé mi auto como taxi, ¿no?, de poder cargar cosas y me concentré en ayudar a la zona de Villa Elvira, bueno, donde vi muchísimas carencias. Y ahí fui viendo que no era yo sola, sino que cientos y cientos de personas habían salido a hacer lo mismo que yo, a ayudar como se podía. Y viendo, bueno, además que los gobernantes nos habían dejado solos, ¿no? Eso era, digamos, lo que más bronca me daba, la injusticia y todo lo que estaba pasando, que era porque, bueno, realmente no se había hecho nada durante todos estos años para que esto no sucediera. Entonces, bueno, indignada y senada de bronca, después de así varios días de estar yendo y viniendo con mis hijas que me acompañaron, decidí a bajarle un papel, yo soy artista plástica, entonces dije, bueno, no voy a tratar de transformar toda esta energía negativa que tenía guardada en transmutarlo en algo positivo. Y, bueno, saqué de mí este diseño que hoy es este mural, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este mural? Y nos fuimos juntando durante ocho meses. Yo me acerqué a la Asamblea Barrio Norte, que la fui conociendo y aceptaron la propuesta, ellos se estaban juntando en el Club Lavalle, donde se reunían ya hace como diez años, y aceptaron, bueno, la propuesta de que me brindaron el espacio a la gente del club, y fuimos convocando a los vecinos a través de la página de ellos, a través de Facebook, y, bueno, se fueron acercando, conseguí los materiales que me los donaran dos empresas, Weber y Murbi, con las venecitas y el cemento, y, bueno, una ferretería de la zona, de calle 7, Escabuzo, que nos donó también materiales. Y, bueno, durante ocho meses se fueron acercando los vecinos de todos lados de La Plata, y los sábados a la tarde nos juntábamos. También, bueno, otros dos talleres de mosaiquistas que también se inundaron, ellas con sus alumnas trabajaron con el mural, es una técnica que lleva su tiempo, porque son venecitas de dos centímetros por dos, y, bueno, el mural es muy grande, 1.16 metros por dos. Eso te iba a preguntar, sí. Estamos hablando con Andrea Marder, artista plástica, estuvo orientando, dirigiendo el mural para el vecino solidario de 7 y 32, y, Andrea, ¿qué materiales se utilizan? ¿Qué materiales utilizaste vos para confeccionarlo, para poder hacerlo? Bueno, principalmente venecitas, azulejos también, que la gente, nosotros pedíamos que también traigan materiales que ellos habían inundado, pedazos de vidrios, espejos, son todos materiales que resisten al aire libre, al intemperie. Bueno, y los pusimos en el mural, parte de cosas que ellos, que se les echó a perder, ¿no?, por la inundación, así que están ahí, forman parte de este mural. Y, bueno, la mayoría de ellos no conocían, se usan unas herramientas especiales para cortar las venecitas, la mayoría no conocían la técnica, así que, bueno, lo fueron aprendiendo. Y, bueno, es una técnica que, según las dimensiones, es el tiempo de realización, ¿no? A nosotros nos llevó ocho meses. Y, bueno, mientras íbamos trabajando, íbamos escuchando las historias de cada uno, familiares de víctimas que fallecieron, gente que perdió todo. Y, bueno, y todo eso, digamos, eran momentos de mucha motivación, de emoción. Y, bueno, pero la idea es, yo lo que vi, el arte como sanador. Sí. Y, bueno, y poder modificar toda esa bronca y ese enojo hacia un hecho tan traumático como fue la inundación, poder modificarlo y que sea transformarlo en arte y en algo positivo. Se ven muchos vecinos, ¿son vecinos del lugar o participaron de otros lugares de La Plata? Vecinos de... Fueron cientos de vecinos, algunos vinieron solamente una vez, y otros se fue formando un grupo que fue trabajando casi durante los ocho meses. Perfecto. Tengo una pregunta. Si vos tenés que definir, digamos, en dos líneas o en dos ideas, el sentido del mural, más allá de lo que nos decías, de transformar la bronca en un sentido positivo, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Y, bueno, como un... Yo creo que la unión de... Porque yo sola no lo hubiera podido hacer. Claro. Y, bueno, así que salí a buscar a la gente que lo padeció principalmente y, bueno, y sus familiares también. Y otra de las cosas es como un mensaje de esperanza que... Y de memoria activa, ¿no? De que realmente el mural va a quedar para muchos años, para venideros, y que eso, ¿no? Reflejar que lo que pasó, que no se puede tapar, que va a estar ahí a la vista de todo el mundo, y rescatar eso, ¿no? La memoria que va a significar el recuerdo de este día tan especial. Perfecto. Andrea, te paso acá con mi compañero Hugo Rossetti y te quiero hacer unas preguntas también. Hola, Andrea. Buen día. Bueno, ante todo, primero felicitarte porque quiero destacar una cosa que no hay que dejarla pasar, donde me parece que se han hecho muchos reconocimientos o, digamos, monumentos, o la forma de expresión que sea, de los inundados y de los caídos o de los muertos. Pero tu mural homenajea al vecino solidario, y eso es una gran actitud, porque también el vecino también tiene... Aquel que ofreció su ayuda es una forma de decirle gracias a través de este mural y me parece un muy buen gesto tuyo. Y lo que te quería consultar, ¿este es tu primer mural que haces en vía pública? Sí, 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 es el primero. ¿Y tenés proyectado algo más? ¿O por ahí de repente seguir con esta misma forma de actuar, trabajando con vecinos o algo que tengas en mente? De a poquito se me fueron acercando al mismo día y después que fui a la Plaza Moreno encontré con una amiga que trabaja en una escuela, que también me decía, Andrea, tenemos que hacer algo, trabajar, seguir con esto. Así que sí, ya me estuvieron ofreciendo trabajos en lugares donde hay alguna problemática y, bueno, y trabajar en forma grupal ayuda a unir a esas personas, a esa problemática, trabajarlo entre todos, se modifica esa conducta, ¿no? Sí, porque entiendo que posiblemente uno tal vez pase caminando, pase con el auto y vea un mural y sinceramente uno no llega a descubrir todo lo que hay detrás de eso, porque toda esta historia que estás contando, esta forma de canalizar la bronca o el mal gusto que dejó la inundación, está puesta acá en este mural, en estos trabajos y por ahí futuros trabajos pueden llegar a colaborar muchísimo acá en la sociedad de nuestra ciudad, obviamente, ¿no es cierto? Así que, bueno, una vez más te felicito por el trabajo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, fue Andrea Marder, hablamos del mural de 732. Gracias por atendernos, Andrea, y bueno, vamos a mantenernos en contacto, porque así podemos también nosotros desde la radio comentar todo este tipo de actividades y si la van a seguir haciendo en otros barrios, con mucho gusto difundirlas. Sí, Andrea, si querés, no sé, si vos querés dejar, vamos a pasarte tu chivito, si vos tenés tu taller o si querés dejar algún medio para que la gente se pueda comunicar con vos y consultarte o lo que sea, ¿puede ser? ¿Tenés algún Facebook o algo así? Sí, tengo un Facebook que se llama Taller de Arte Imaginarte y también, bueno, un blog con el mismo nombre, www.tallardearteimaginarte.blogspot.com que, bueno, yo vivo en Citibel, tengo el taller ahí y mi teléfono que es 472-0921. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Andrea, que tengas un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Gracias.